Muy buenas a todos, estamos en Grapeyard Keeper Porque los amigos de TiniWheel han tenido la buena fortuna de darnos una clave para su nueva actualización Virtual Chef Soul Básicamente salvar al alma Bueno pues, a ver, esto es un juego Para el que no lo conozca que salió creo que a raíz de 2018 Si no me acuerdo mal Y si no me acuerdo, no, si no recuerdo mal Y básicamente pues es un juego que tiene una base de gestión Tiene un humor muy bueno la verdad Si lo buscáis en Steam tiene unas reseñas súper positivas Y la verdad es que me divirtí mucho De hecho si buscáis en el canal Seguramente encontraréis la lista de reproducción De cuando yo más o menos empecé a hacer cosas de YouTube Pero bueno, quitado todo esto aparte Vamos a jugar, voy a recuperar la partida que yo tengo Dado que es una actualización con eso nos valdría para poder activar las nuevas misiones No sé de cuánto tiempo durará esta nueva misión Pero voy a darle durillo y le iremos viendo Vamos a ver, vamos a ver Porque ya os digo, tengo que recordar un poquito cómo se jugaba Pero escucha, suele tener un humor muy hilarante Y bastante bueno Así que vamos a disfrutar de ello Madre mía niño, hacía que no me metía aquí Increíble Esto, esto, uff, vale, 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 vale Vamos a equiparnos herramientas por doquier Uff, la espada ducha es verdad, loco Madre mía, es que tenía un montón de cosas Un montón de crafteos Una cosa increíble No os preocupéis por los que no hayáis visto todo lo de antes Básicamente somos un enterrador Que ha tenido, dijéramos, la vida real Por así decirlo Acabó trágicamente con un accidente mortalmente herido Es decir, que la palmamos Y acabamos en un universo en el cual Bueno, pues, haciendo una serie de X cosas No lo digo por si alguno quiere verse En los vídeos anteriores que hicimos Pues básicamente diríamos que como que salvar nuestra alma y demás Y tenemos una calavera abajo muy hilarante Muy graciosa Pero bueno, quiero ver esto Porque esto lo habrán puesto después De que yo dejara de jugar Y no tengo ni idea de lo que es Vale, yo iré leyendo los textos Así que no os preocupéis por eso Vale, aquí tenemos Uff, despensas Ojo rojo Ah, son cuadros Vale, vale Esto es estética para poder Vale, vale, vale Aquí tenemos estética nueva Para poder decorar de todo un poco Ok, lo bueno es que como ya tenemos de todo hecho Simplemente seguir recordando y poco más Somos, como ya os digo Vamos a salir afuera para que lo veáis Vale, esta es como nuestra chocilla Aquí teníamos cosas para ir Que fuimos desbloqueando a lo largo del tiempo Y bueno Increíble Y las cosechas, es verdad Las cosechas Ya no me acuerdo ahora cuando Oh, mira Ah, mira Ahora la FS Ah, vale Sí, esto nos restaba energía Y demás De acuerdo Y aquí tenemos un montón de cosas Para desbloquear Vale, vamos a dejarlo ahí tranquilamente Espero que no se nos pudran Porque es que ya ni me acuerdo De esto, loco Pero bueno Vamos a irnos a la iglesia Que justo debajo de la iglesia Que conecta De hecho esta es la iglesia Que conecta Con nuestra casa Tenemos un montón de cosas Hechas, construidas y demás La iglesia la mejoramos a tope Una cosa increíble aquí Bueno, es que No quiero hacer spoilers De todo lo que sufrimos y vimos Pero bueno Básicamente somos un enterrador En la cual Esta es nuestra morgue Ojo Dice Parece que Dice Parece saco cansado ¿Has dormido bien? Ay, tuétanos Como he hecho de menos dormir Es una calavera parlante Ya os lo digo Vale, nos está ayudando A lo largo de toda la historia Resulta que eso de ser Guardián del cementerio Es un trabajo duro Tengo que hacerlo yo todo Recuerda algo de antaño Guardián solía tener Muchos ayudantes Se parecía bastante a mí Pero sin el sentido del humor Uno de ellos aún Debía seguir encadenado A la pared En la parte norte Del sótano de la iglesia Ah Y una cosa más No recuerdo por qué Pero estoy bastante seguro De que no deberías Desencadenarlo nunca Bueno, os enseño Esto es un poquito la morgue Tenemos aquí los cadáveres Podíamos sacarle Todos los órganos Esto se podía ver No, teníamos para sacar Los cadáveres órganos Conseguir cosas Bueno, esto era El estadio Mira, mira, mira De los órganos Y bueno Había que conseguir Un montón de cosas Me acuerdo Y estaba bastante divertido Vamos a ver al tipo En el que nunca deberíamos De desencadenar Aún no sabemos por qué Y por aquí tenemos más cosas Más cosas Un montón de historias Más cosas Y molaba Mola mucho este juego Te echamos unas buenas risas Bien La pregunta es Vamos a ir por aquí arriba Hacia la zona Esto por aquí Como veis Es justo debajo de mi casa Aquí bajaríamos Saldríamos Pero vamos a ir por aquí Porque aquí había Efectivamente Dice Parece que alguien Está pidiendo ayuda Y parece que yo voy a estornudar En cualquier momento No os lo perdáis Debería echar un vistazo Nos acercamos Nos acercamos Ojito Matojito Y aquí tenemos Un Mecachis Ya te digo Qué sorpresa tan agradable He estado deseando Desesperadamente Volver a ver a alguien ¿Estás vivo? ¿Necesitas ayuda? Dejámoslo en que estoy Consciente Y me alegra Que me ofrezca Tan amablemente Tu ayuda Me llamo Gunter Oh, qué buen nombre Gunter Debería haber una palanca A la derecha La tengo Vale, abrimos la puerta Hasta aquí todo correcto Genial Me sorprende que siga funcionando ¿Y ahora? ¿Serías tan amable De golpearme Con tu espada Un par de veces? ¿Estás pidiendo Que le reventemos la vida? Que le cerremos sesión ¿Podrías contestarme Una pregunta antes? Vale O sea, Vales en plan de Se acabó Fa, fa, fa Y A ver Una pregunta antes Golpearme primero Por favor Llevo tanto tiempo Sin sentir nada Nueva tarea Golpea a Gunter Con una espada O sea ¿Tenía 10 de vida? ¿Ponía que tenía 10 de vida? Vale La Vale Tarea completada Ok No me acuerdo Como se golpeaba Oh Qué bien Es lo primero que siento En muchos años Y ahora responderé A tus preguntas Encantado Vale Eh ¿Quién eres? O ¿Por qué me pediste Que te golpeara? Para sentir algo Ya no lo ha dicho ¿Quién eres? Como ya te dije Soy Gunter Sí, bueno Pero cláate un poco más ¿Estás muerto? Hombre Tiene pinta de ser Medio inmortal Esa es una pregunta Complicada Personalmente Prefiero que me consideren Una persona Trasmuerta ¿Cómo? Aunque la cultura popular Nos conocen como No muertos Vamos, que es un zombie En toda la regla De toda la vida Eh ¿Por qué me pediste Que te golpeara? Vamos a preguntarle Por si acaso Ah En mi situación actual No puedo sentir nada Al principio fue una pesadilla Pero luego descubrí Que aún puedo sentir dolor Aunque no parece dolor Es más como una suave brisa Dice Pero menos de una piedra Dice Si quieres puedo volver a golpearte Y le hemos cogido vicio a esto Eres muy amable Pero he de rechazarlo Después de tantos años Tus golpes Fueron un auténtico placer Pasará otro par de años Antes de que pueda Volver a sentir Algo así Y tengo demasiado poca carne En los huesos Como para desperdiciarla ¿Cómo te convertiste En un No mu... Esto... Un transmuerto Dale, caña Ahí ¿Ciencia? Con un poco de magia Me creó el viejo maestro Bueno De hecho Nos creó a varios ¿A varios? ¿Loco? ¿Cuántos hay de estos? ¿Mis hermanos Siguen trabajando En el cementerio? ¿Tus hermanos, loco? Pero si desaparecieron No sabes saber cuánto No creo Creo que solo estás tú Por cierto Soy el nuevo guardián Del cementerio Entonces deberías Crearme más hermanos Te serán de mucha ayuda Ojo, que podemos tener Agente ¿Podemos tener sirvientes? Me encanta ¿Cómo puedo crear Transmuertos Transmuertos nuevos? ¿Serán como tú? ¿Cómo podrían ayudarme Tus hermanos? Vale Antes Bueno, primero como Quiero saber Cómo podemos crearlos Ah, es bastante fácil Encontraros un plan De la mesa de resurrección En el estante De tu izquierda También debería haber Un par de botellas Con los principales ingredientes Para la resurrección Cerca Puedes hacer Más en la mesa de alquimia ¿Y si sabes la receta? A ver El segundo ingrediente Es la sangre El primero No lo tengo claro Pero creo que es Algún tipo de polvo Vale La pregunta es ¿Serán como tú? Por desgracia No Yo soy único Algo salió mal conmigo Era demasiado inteligente Por eso el viejo maestro Decidió encadenarme aquí No encajaba Vale Ya veo ¿Cómo podrían ayudarte Tus hermanos? ¿Ayudarme tus hermanos? Podrían hacer Trabajos sencillos Si les das El equipo adecuado Podrían conseguirte Recursos Y hasta transportarlos Bueno, es mano de obra barata Lo que siempre desee En este juego Creo que hay un zombie Enterrado abajo De las piedras Que hay junto Al camino Que va al bosque Tengo que recordar Cuál es el camino ese Mira, qué temática Más buena para Halloween Puedes desenterrarlo Para examinar su cuerpo Vale Y esto es el estante ¿No? Plano de la mesa De resurrección Ok Y por aquí algo más ¿Esto se rompía? Oh, esto se rompía De verdad Vale, perfecto Vale, y por aquí Nada, ¿no? Simple Mero decorativo Vale Ok ¿Y si le doy un espazo? Menos 32 de vida La acabo de matar Total, no tiene vida O sea, por caso Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, bueno Pues tenemos Tenemos misióncillas A ver si recuerdo Cómo va un poquito esto Vale Teníamos el mapa Vale Dice el camino Que va hacia el bosque A ver que recuerde Un poquito todo esto Vale Bosque junto al río Nosotros estamos Esta es nuestra casa Esta es la iglesia Esta es el cementerio Con lo cual El camino que va hacia el bosque Pues será todo esto Y ha dicho Que estaba bajo una piedra Bueno, ahora echamos un vistazo El pantano La bruja Todo me acuerdo Madre mía Bueno, me he ido a dormir He aprovechado Me he ido a dormir Recuperamos Es Me siento renovado Vale, se nos ha hecho de día En principio Vamos a salir fuera Bueno, se nos ha hecho de día Es más de noche Pero estamos a mitad de noche Además Pero bueno, no pasa nada Vamos a seguir el caminito Esto sería la entrada Del cementerio nuestro Seguimos por aquí Y supuestamente Dice que Bueno Lo que nos ha contado Que debe de salir En algún lado Tienes que volver a casa Junto al amor Activa la Fabrica el láser espiritual Encuentra al zombie Que hay en la entrada Del bosque Vale, la entrada Del bosque Es El bosque junto al río Busque junto al río Vale, pues la entrada Del bosque va a ser Esta de aquí Así que vamos Vamos para allá Vamos para arriba Para arriba Uf Tiene toda la pinta Este debe ser el lugar Del que hablaba Gunther Debería empezar a buscar A ese zombie A trabajar Pin, 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 pin Ahí lo tenemos ¿Puedo hablar con él? No, no Seguimos trabajando Desenterramos, desenterramos, desenterramos Que vamos a tener un zombie Un minion Dice Has desbloqueado una ideología nueva Y has obtenido Receta Empieza a construir Un aserradero Ah, bien Que guay Y Ojo que me lo llevo Me Lo Llevo Vale Crack Háblame de los ingredientes Para la resurrección Un Vale Es un tipo de polvo No recuerdo exactamente Cual Y el segundo es Sangre Polvo Y sangre Vale Ok Esto que tenemos aquí Zumo de zombie Estudiar Sin completar Usa el banco de trabajo Al químico de zombie De mesa Vale Nos lo llevamos Vale Tras estar un rato Enredando Viendo Y comprobando Y Hemos conseguido saber Varias cosas Vale Que esto os lo voy a quitar un trozo Porque he estado ahí Para arriba y para abajo Bueno Hemos conseguido que el zumo El zumo de zombie Se haga con polvo Y sangre Vale Hemos descubierto eso Hasta ahí vamos bien Luego también he descubierto Que en tecnologías Nos han añadido por aquí En la alquimia Dice Segunda oportunidad Entonces tenemos Plano de la primera mesa Que lo podemos desbloquear Plano de mesa de resurrección Luego a su vez Vamos a la segunda Uy Plano de banco De banco alquímico Es que estos son nuevos Para mi por lo menos Desbloqueamos Puesto del reparador Ahí lo tenemos ¿Alguno más nuevo? No No Este si que Plano de banco de trabajo alquímico Para zombies Lo desbloqueamos Para no es mesa de ingredientes Alquímicos de zombie Vale Desbloqueamos Porque tenemos lo suficiente Nos faltarían De los azules De la mesa oscura Para poder desbloquear esto Pero en un futuro Pero que bueno Que eso ya Ahí lo tenemos Entonces yo creo que ahora si Necesita su mesa concreta Para poder hacerlo Vamos a ver Mesa de resurrección Necesitamos cuatro tablones Y cuatro piezas De hierro complejas Así que a por ello Bueno pues ya lo tenemos todo Así que mesa de resurrección Pum La tenemos La cuestión es ¿Dónde la ponemos? Esto se podía Girar Venga da igual La ponemos aquí Si Venga vamos a ponerla ahí Ahí la tenemos Mesa de resurrección He estado viendo Y echando un vistazo a su vez Y he visto que hay bastantes cosas De tecnología De zombies A ver por aquí Mira Tenemos por aquí Generador de textos aleatorios Dice esto es de zombies No porque Porque me he equivocado Jardinería de zombies Viñedo de zombies Destilería de zombies Bodega de zombies Que pues se puede hacer aquí Cosas con zombies Pero escucha espectacularmente Minería de zombies Siglografía de zombies Cantería de zombies Cantería de zombies Nivel 2 Y la comida de zombies No la sé Todavía De momento Bueno el caso es que lo tenemos aquí Así que vamos a darle al martillito Pum 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 Mesa de resurrección La tenemos Bueno no hay cadáver Bien Vamos a poner un cadáver Esta aquí no nos podemos ir Sin resucitar a un zombie Si yo cojo Vamos a coger este cadáver Vale Vamos a coger este cadáver Mimamente Lo ponemos aquí En la mesa de resurrección Y que tenemos Necesitamos Fe Vale la fe Hay que ir a la iglesia Se cogía dando unas misitas y tal Ya lo haremos un día Si queréis Y necesitamos un jugo de zombie Que como ya hemos aprendido a hacerlo Pues de momento vamos Super fluidos Resucitamos al cadáver Ojo ahí Se viene Oh Vale y tenemos un cadáver Bien Hasta ahí O sea y tenemos un zombie Bien Vale Ok Crea trabajadores zombies A partir de cadáveres Perfecto Ya tenemos los cadáveres zombies Dice esto Bien Bien Hasta ahí Genial Vale si nos venimos a la mesita De aquí Ya controlado Tenemos por aquí La mesa de ingredientes alquímicos Y el banco de trabajo alquímico Que esto es lo que necesitamos Así que voy a conseguir los ingredientes Me bajo aquí Construimos los dos Porque todo lo que sea de color verde Es para los zombies Que es lo que nos interesa Estamos aquí para eso Así que vamos a darle cañita Bueno pues ya he traído Todas las herramientas que necesitamos Todos los ingredientes Así que vamos con ello Primero la mesa de ingredientes alquímicos Vale Mesa de ingredientes alquímicos Que por lo que veo Aquí no nos cabe Aquí si entraría Vale La única forma sería aquí Por lo que veo Vale Perfecto Porque por aquí Nada imposible Ah bueno Puedo ponernos aquí abajo Tampoco Nada vale La vamos a poner aquí Ahí estaríamos Y luego vamos a hacer la otra Que es el banco de trabajo Uh necesito ocho maderas más Voy a por más madera Vale Y el banco de trabajo Ok Este banco de trabajo No lo tengo por ningún lado ¿No? No, no, no Vale Quiero Quiero recordar O intentar recordar A ver Como se rotaba esto Bueno Como no recuerdo como se rotaba Lo vamos a poner aquí Lo mismo se podía rotar ¿Sabes? Que tenía su Su este Pero bueno Ahí lo tenemos Arriba Ahí Todo corregido Todo bien puestito Venga Queremos hacer un zombiliano Pero como si no hubiese un mañana Venga Vamos Dale 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 Lo tenemos Lo tenemos ¿Y qué se puede fabricar aquí? Uh Polvo vital Y vale Ah Jaja Jaja Vale 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 O sea que con los polvos Se puede fabricar cositas de estas ¿De acuerdo? Por aquí que tenemos Soluciones Soluciones Ok Y por aquí las probetas Pero esto no tenía yo ya Preguntome Bueno No 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 teníamos No teníamos Venga Dale Dale caña Claro Como no recuerdo tantas cosas Ya tengo lagunas mentales en todo Vale Y por aquí que podemos fabricar Elixir Enérgico Potenciador de crecimiento Pero esto también lo podemos hacer en el otro lado ¿No? Vale Este es el de dos Y este es el de tres Directamente Conservante Para conservar a los zombies Interesante No 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 Cancela Cancela Uy Aquí Vale 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 Porque esto es para los zombies Ok Esto es para poner aquí a los zombilianos A currar Dices Vale Esta parte la tenemos clarinete Vale O sea para resucitarles Y que sean zombies Vale Y si yo le cojo Espera que se viene Espera que se viene Si yo cojo al zombie Que no se como hacer que se mueva todavía Poner Amigo O sea que la fabricación de zombies Ya sabemos como se hace Y a su vez Ya les pongo yo aquí En el puesto de trabajo Y al ponerle en el puesto de trabajo Si yo cojo Y le digo Por ejemplo Esto que tengo mucho A me solución vital Y el ya solo me la fabrica Bueno 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 Ahora si Vale Con lo cual ya tenemos El otro ahí Para ponerle ahí Y claro Ya Muchas de estas cosas Las podríamos quitar Porque ya les tenemos ahí Vale 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 Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Conseguido Ya sabemos Como fabricar Los cadáveres Ahí estamos O sea Los zombies Ya tenemos La poción Que ahora os enseño Que está aquí Pero vamos Era con polvo verde De ese de resucitar Y una gotita De sangre Y luego a su vez Ya tenemos Para ponerles aquí Le pones aquí Ok 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 Y ya le pones a fabricar Y quitas las otras dos mesas De en medio Y lo automatizas todo Vale Que el zumo Ya sabemos que es con polvo curativo Y con sangre Así que necesitamos hacer polvo curativo Dices ¿Cómo haces polvo curativo? Pues eso ya te vas a otra mesa Tal que aquí Eso si Tarda lo suyo Esta gente Tú le dejas automatizado Pero Pero tarda lo suyo Dices Polvo curativo Vale El polvo curativo Se hace a través De los residuos orgánicos Yo digo Hazte Hazte 16 Pum Y ahí Y va a ir haciendo 16 Tranquilamente Vale La pregunta es ¿Lo guardará En algún lado concreto O no? Bien Por lo que he podido comprobar Pasado un ratillo Es que si nos vamos a tecnologías Nos vamos a la quimeón De los zombies Dice logística de zombies Dice Puesto del repartidor Uff Uff Claro esto es fuera de la casa Vale yo por lo que veo Ellos ya de por si Ya podemos resucitarlos Aparte de resucitarlos Les podemos poner En los sitios Y al ponerlos en los sitios Automáticamente Cuando hacen las cosas Ellos Luego guardan directamente Donde pertenezca la cosa Vale Es decir Si yo ya tengo Desde aquí Que estoy haciendo El polvo Que según se fabrica Se está guardando En el sitio que sea Pues yo desde aquí Lo que puedo hacer Es decirle por ejemplo Hazme Dos pociones de estas Y a su vez Cuando las haga Las va a guardar En el sitio Pues me imagino Que crea correspondiente Que haya hueco libre O vete tú A saber que hacen con ello Pero el caso es que lo guardan ¿Dónde está el polvo? ¿Está aquí el polvo? Así Y abres esto Pero nada más ¿No? Vale ¿Y puedo dejar dos? No Vale Pues vamos a guardar A este zombiliano Para cuando tengamos Más cosillas Fabricarlas Y meterle Para hacerlas Vale Voy a seguir husmeando Voy a seguir con cosillas Pero ya os digo Hay una campaña No es esto ¿Vale? Todo lo que tenemos que ver No es esto exactamente Lo que yo quería jugar Tenemos una campaña Con misiones Tendré que descubrir A ver Cómo se desbloquea Y a partir de ahí Haremos misioncilla Pero bueno Tenía esto el tema De los zombies pendiente Por lo que se ve Así que ni tan mal Iremos con las misiones De la nueva actualización Seguro Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao